Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como los mismos progres que piden apoyo y respeto para el ramadán colapsan sobre sí mismos al ver que la gente está empezando a celebrar la navidad. En fin, la hipotenusa. Pues sucede que me he enterado recientemente de una curiosa noticia relacionada con el mundo del anime que quiero que conozcáis. Está directamente relacionada con la nueva película de One Piece estrenada este año, One Piece Film Red. Y ha sido recogida por nuestro amadísimo portal de confianza Bounding into Kongs. Vamos a ver el titular. Un abogado japonés de derechos humanos acusa a One Piece Film Red de ser anti-revolucionaria, anti-feminista y anti-democracia. Dice que Japón debería aprender lecciones de Disney. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, 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 aquí hay muchísimas cosas, así que vamos por partes. Seguro, la industria de entretenimiento a la que mejor le está yendo actualmente debería de copiar a la que está en declive. Antes que nada, quiero agradecer a mi suscriptor Hidalgo del Parche por echarme un cable con todo esto. Vamos a ver a fondo qué hay detrás de estas delirantes declaraciones, con las que muchos de vosotros os los pasaréis igual de bien que viendo la propia película de One Piece. Así que, ¡adelante con la intro! Para empezar, me llama la atención que alguien descubra en pleno 2022 que los personajes de One Piece tengan una actitud rebelde e insumisa contra el poder. Principalmente por dos pequeños motivos. El primero, porque siempre ha sido así desde que comenzaron a salir sus historias en 1999. Es decir, hace más de 20 años. Y segundo, porque son piratas. Desafiar al poder, sus valores y leyes, viviendo con los suyos propios al margen de la sociedad, es la misma esencia de los piratas. Es más, recordemos que en One Piece es un único gobierno el que domina el mundo. 170 países unificados bajo un gobierno mundial sin contrapesos ni competencia. Habiendo recordado esto, vamos a ver qué tiene para decir este abogado en Twitter. Porque ¿dónde si no ibas a lloriquear sobre algo en internet en 2022? Mi hija me acompañó a ver la película One Piece por primera vez, contó Kanbara el 12 de noviembre, que estaba llena de la ideología contrarrevolucionaria favorita de la derecha. Si el pueblo quiere la paz, sucederá lo contrario. La historia es sobre un grupo de hombres que parecen fisicoculturistas y simplemente se siguen violando unos a otros. Agregó, supongo que el autor, E.I. Chrooda, es antifeminista y antidemocrático. ¡Me dais asco! ¡Ah! ¡Os mordería la puta cara! Madre mía, si este es el nivel de este abogado, prefiero que en un juicio me defienda el abogado de la acusación antes que él. A ver, si has ido al cine a ver One Piece y has acabado viendo una cinta donde se violinizan unos a otros como dices, a lo mejor te han puesto la parodia no por error. Ahora más en serio, este hombre está viendo en la tripulación protagonista una representación de la derecha, ante lo cual yo personalmente solo puedo aplaudir. Si vas a ver derecha en un grupo de hombres que solo quieren ser libres y vivir aventuras y que un gobierno mundial les imponga nada, pues me parece perfecto. Eso sí, tal vez deberías plantearte por qué tú ves en eso algo malo. Y bueno, el remate de esta parte es la que asume que porque el autor ha hecho algo que considera antipolítico, también es antifeminista y antidemocrático. De oro. Básicamente porque demuestra cómo la izquierda actualmente solo es capaz de ver el mundo a través de packs ideológicos, o lo que es lo mismo, estereotipos. No son capaces de separar ideas ni de analizar cada una por separado. Si ven algo en ti que no les gusta, te meten en un pack prefabricado y ya está. Suficiente pensar por hoy. Que llames antidemocrático a un grupo de personas que está luchando contra un gobierno mundial es la prueba de que estás yendo por la vida con el piloto automático puesto. Vamos a seguir con las declaraciones, que me parecen mejor material de comedia que la mayoría de pelis del género que han salido este año. Aunque el comienzo de la película muestra a las personas que sufren por la guerra, no muestra ninguna resolución al final, reconoció Kanbara. Si hay una ideología en esta película, en el mejor de los casos es caballeresca, es decir, la ideología de un gángster. Ideología antirevolucionaria y caballerosidad, antifeminismo y antidemocracia, describió la película. La sociedad japonesa es realmente desesperada cuando se trata de la popularidad de este tipo de anime. Sí hombre, una historia que llevan continuidad desde 1999 va a tener una resolución final este año porque a ti se te antoja. Y para que veáis lo desubicada que está esta persona en la vida, primero llega a decir que los personajes de esta película transmiten una ideología de caballerosidad, para seguidamente comparar a los caballeros con gángster. Sí, vamos, lo mismito, exactamente lo mismito. Unos guerreros que dedicaban su vida al servicio del bien y a proteger al débil son lo mismo que unos delincuentes organizados que viven de extorsionar, secuestrar y robar. Me he perdido alguna noticia y ahora en Japón te regalan el título de abogado en un huevo kinder porque a esta gente se le presupone un mínimo de formación y cultura. Pasemos ahora a la que para mí es guinda sobre el pastel en este discurso. Luego, el abogado comenzó a comparar no solo el film, Red, sino todo el medio del anime con las ofertas animadas de Disney, argumentando que, si bien Disney tiene muchas obras que son adecuadas para niños pero que pueden ser apreciadas por adultos, el anime japonés es realmente malo. Vale, decididamente estás viendo el mundo al revés, cuando crees que la industria del entretenimiento que ahora mismo más está al alza en todo el mundo es la decadente. Y no solo eso, sino que además pones de ejemplo a una compañía cuyo valor en acciones se ha reducido a la mitad en menos de 12 meses. Compañía que, sin ir más lejos, su último estreno le ha supuesto una pérdida de 140 millones de dólares por lo wow y aburrida que es. Si todavía no habéis visto el vídeo sobre Strange World, ir a verlo. Créedme, os interesa conocer el mayor fracaso de Disney en cines de la historia. Y junto con esto, el hombre a estas alturas ha persistido varias veces en señalar a la obra con tres adjetivos antirevolucionaria, antifeminista y antidemócrata. Pero, ¿tendrá siquiera razón con alguno de ellos? Pues eso no lo voy a responder yo, sino un gran amigo del canal y también fan de One Piece. ¡Adelante, gran patriarca! Es cuanto menos curioso que se compare One Piece Red, que por cierto no es canon, con Disney. Ya que es justamente una película anime con al menos una referencia a Disney. Y me refiero a esto de ver mundos utópicos mientras alguien canta. Solo que el poder de Uta en la película es usado de forma más diabólica que Disney. Ya que su revolución no es más que una Matrix. Misma que para mantener en línea, requiere que ella misma se mantenga despierta hasta el fin de sus días con drogas que le queman el coco. Una enorme fisura con un pequeño plan por algún lado. Claramente el destino de esta revolución era el fracaso. Pero una mente progresista, soñadora, quimérica e irrealista, obviamente esperaría que el Tsukuyomi infinito de Madara se aplique del todo. Pero así como vencer a Madara no es ser antimasculinista, vencer a Uta no es ser antifeminista, ni antimujeres, ni misokino, ni nada de esto que pudo haber querido sugerir nuestro querido abogado japonés. Del mismo modo, detener a Uta tampoco es ir contra las revoluciones. Y es que en el canon, una revolución es la que arman los sombreros de paja en casi todos los reinos en los que se detienen. Sí, hay ocasiones en las que ellos apoyan el status quo y luchan contra los revolucionarios. Pero es porque el status quo es la paz. Como en la isla Gyojin y su lucha contra la malvada revolución identitaria Gyojin Life Matter de Hoddy Jones. Otro revolucionario que se vuelve loco por el odio y las drogas. Pero no es extraño que un progresista se ponga de lado de estos megalómanos drogados con complejo mesiánico. Uta tiene unos hongos destruyendo su cordura y piensa que lo mejor es cargarse a Luffy mientras este duerme. Si tus medios para conseguir la paz incluyen dormirlos a todos y cargarte a los buenos, me temo que algo no estás haciendo bien. Y se entiende que para muchos en el mundo de One Piece es realmente difícil vivir en medio de estos grandes poderes. El gobierno mundial, los cuatro emperadores del mar y los siete señores de la guerra que con el supuesto equilibrio solo consiguen una falsa paz. Pero no toda revolución será válida. Especialmente si es incluso peor que el sistema solo afecta a una isla y depende de que una niña no se quede dormida. Detener a Uta tampoco es antidemocrático. Y si tenemos en cuenta que la isla había sido destruida la primera vez por el mismo monstruo que Uta invoca con las notas malditas, detener a Uta es un deber en toda regla. Claro que ella misma se da cuenta de su error y se pone del lado de los piratas. Mismos piratas que, por cierto, representan la rebeldía contra el opresor gobierno mundial. ¿Debe One Piece imitar a Disney? En algunas cosas ya lo hace, en las cosas buenas como los dibujos y la animación. Además, Eichiro Oda es gran fanático de Disney, del Disney clásico, claro. Incluso sus prácticas para convertirse en mangaka incluyen el dibujar caricaturas de Disney cuadro por cuadro. Y bueno, sobre la caballería y la ley de los mafiosos, es que justamente de eso va la revolución en One Piece. El gobierno mundial lo hace tan mal que para traer verdadera libertad al mundo hay que convertirse en pirata y formar un gobierno diferente en el mar. En fin, que One Piece es lo mejor del mundo, ¿vale? Muchísimas gracias, Luis. Que Dios te bendiga. Más claro, imposible. Todo lo que ha dicho este abogado está absolutamente mal. Y por increíble que os pueda parecer, resulta que estos tweets no fueron suficientes para esta persona. Y al día siguiente volvió a por más para terminar de rematarnos de risa. Recibo comentarios en este tweet de que debería leer el manga original, solo ver la película. Pero estoy dando mi opinión sobre la película. Así que, ¿por qué no? ¿Necesito leer la historia original? Si la historia original y la película son diferentes. ¿Por qué las personas a las que les gusta la historia original no protestan contra la película? Porque es que el hecho de que sean diferentes no quiere decir que una sea buena y la otra sea mala. Hay que ver cómo les gusta a esta gente los extremismos. Y hombre, tener que ver todo el manga y el anime para dar tu opinión sobre una película de la saga no lo tienes que hacer. Pero tachar de perlas como antidemocrática a toda una obra que empezó en el año 1999 por una sola película que has visto en 2022, pues lo mismo no es lo más inteligente. Sería como sacar conclusiones sobre toda la serie de los Simpsons por un capítulo de la temporada 30. Y ahora, atención, porque llegados a este punto, el hombre tiene algo muy importante que decir sobre la tripulación de Luffy. En última instancia, Kamara cerró sus quejas al discrepar con el hecho de que todos los piratas son machos de todos modos. Todos tienen cuerpos como culturistas. Se quejó. El maestro de los piratas, el padre adoptivo de Uta, es un hombre de la era Shou-e, tipo Kentucky Kura. Es un misterio por qué este tipo de chauvinismo estereotípico, machista, masculino, de la era Shou-e sigue siendo popular. Concluyó. Después de todo, ¿no se ha detenido el tiempo en Japón desde algún momento del periodo Shou-e? Que te parezca mal que los piratas de una película sean machos y masculinos solo puede significar una cosa. Que tienes la cabeza tan comidísima por el feminismo que crees que ser hombre es algo malo. Y en cuanto a lo de que son musculosos, pues, por supuesto, son guerreros de los mares que se la pasan luchando contra todo tipo de enemigos y peligros y viviendo aventuras muy exigentes físicamente. ¿Qué esperabas? ¿Que hagan todo eso teniendo la musculatura del señor Barnes? Y menos mal que el hombre se despidió aquí del asunto, porque no sé si mi cabeza habría resistido muchas más estupideces. Lo que evidencia el episodio vivido con estas torpes palabras es que el progresismo no solo se mueve por el odio o la envidia, sino también por la ignorancia. No se me ocurre otra palabra para valorar a alguien que califica a un grupo de héroes que luchan contra un gobierno único de antidemócratas. Pero más allá de los argumentos concretos, me da mucha lástima ver cómo está llegando a Japón esa manía de analizar las ficciones desde la obsesión política. Y no es una pena por cuestión de gustos personales, es porque es esa misma práctica la que está arruinando el entretenimiento y la animación en Occidente. En fin, supongo que algunos no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!